Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta chica que me ato ahí Y hoy les tengo Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro a ver con que nos encontramos hoy ¡Adiós! Música Música Y aquí tenemos ya el último, ni tan mal Llenamos esto y lo dejamos esto, el remolque lo llenamos y lo dejamos guardado Ojito que no quiero pisar el campo, que aunque no se vaya a quedar aquí para siempre, no lo voy a destruir ahora Lo necesito Recargamos el agua y dejamos el remolque en su sitio Vamos a meternos dentro por comodidad Es más que nada para poder mirar entre los árboles Eso es Y le damos a la R A ver, ha sido un 4% aproximadamente, un 4% por cada uno de los invernaderos A ver, los invernaderos tienen creo que un máximo de, si mal no lo recuerdo 16.000 El depósito que tenemos aquí es capaz de almacenar hasta 200.000 Es decir, que 20.000 sería un 10% Si han gastado un 4% Los invernaderos no tienen 20, tienen 16.000 Está por debajo de ese porcentaje, ¿vale? Con lo cual, veamos un cálculo así rápido Si tuviesen una capacidad de 20.000 y gastas en 10, sé que tengo, o sea, un 10% Sé que tendrían un gasto de 20.000 Pero como el máximo son 16, está por debajo del 10% Estamos hablando de un 8%, 8 y pico creo Si se han gastado un 4% de llenado, eso quiere decir que ya estaban casi por la mitad ¿Vale? No sé exactamente, tampoco me interesa porque yo sé que lo estoy llevando bien Cada dos días está todo perfecto Y como mi trabajo es cada dos días, nunca va a hacer falta nada, no debería Esto se queda aquí Cierto, parado Suéltalo Pero estamos hablando de que han estado cargando casi casi un 50% Ojito, ojito Bueno, que me quede por hacer Ya hemos hecho la recogida de todos los materiales, alimentación de las gallinas y demás Veamos De purín tenemos 242 Chao, po Cerdos Puring gastado Paja a tope Comida a tope Comida, paja Perdón, productividad Paja, comida a tope Aquí, todo a tope Aquí, todo a tope Seguimos bajando A tope Y a tope Muy bien Y arriba del todo, que no sé si lo hemos mirado A tope Y a tope Genial, chicos Vale Ahora nos tocan las empresas Recordad que hemos estado haciendo muchos cambios Muchas cositas Vamos a ver cómo va la cosa El tema de la comida de los cerdo está en funcionamiento Aún nos quedan 11.000 de maíz Voy a dejarlo que lo consuma Yo, el maíz no lo uso para nada más Así que Que se gaste y punto Y eso nos dará un beneficio Mirad lo que tenemos de comida de cerdo Solo 30.000 No es mucho No es mucho Y de ración mezcla tenemos hasta 300 y pico Me va a hacer falta más Me haría falta ensilaje y hierba Ahí no está mal dicho lo de Y Porque es con H y hierba, ¿vale? Y hierba Si no sería hierba Y eso suena horrible Voy a esperar hasta que acabe el año Cuando acabe el año Voy a decirle a uno de los Fermenter Que deje de vender Para que amontone durante todo un día entero 200.000 Que le voy a meter directamente aquí De hecho, podemos paralizar los dos Fermenter Para que nos dé directamente 400.000 de ensilaje No, con uno es suficiente Porque tenemos paca fina y tenemos hierba Un Fermenter nos va a dar en un solo día 400.000 Ya está Seguirá produciendo Pero lo voy a sacar para ponerlo aquí, vaya A uno le sacaré eso Y al otro le sacaré la hierba No, es que se descompensaría Lo mismo da venderlo que meterlo aquí Tendría que sacarle al menos 100.000 A cada uno de los Fermenter de hierba Para poder tenerlo compensado, ¿vale? Eso me da igual Eso me da igual Pero hay que sacar hierba Y hay que sacar ensilaje No va a ser ahora Voy a esperar a fin de año Porque ya no voy a alimentar las vacas más Y además tenemos 300.000, ¿vale? Con la siguiente vez que saque hierba Voy a sacar Dos vehículos completos de ensilaje Y dos vehículos completos de hierba Para poder tener esto a tope O sea, esto no voy a tener ni que atenderlo Recordad que podemos almacenar Hasta 1.500.000 de ensilaje Y 3.000.000 de hierba Lo digo porque si llegamos al tope En los Fermenter Nos vendrá de lujo Porque directamente voy a dejar aquí la hierba ¿Vale? Ahí lo dejo Igualmente lo que tenga aquí Se puede en un momento dado sacar Y meterlo en el otro Es como que si tenemos un sobrante Bueno, pues todo aquí Cuando nos haga falta hierba en el otro Sacamos 3, 4, 5 camiones de aquí Los metemos en el otro Y a tomar viento De momento Voy a poner en marcha No, no puedo ponerlo en marcha Porque no tengo ensilaje Déjalo ahí El de los cerdos se va a quedar Por ahora en marcha Hasta que se gaste esto Hasta el día siguiente Lana Ojito Tengo 27.000 Cuando baje de 20 Ya empezó a ponerme de los nervios Pero de momento Lo voy a dejar tal cual Está más allá del límite Más allá del límite Que yo quiero Para poder llevar más material Que es la mitad de la barra Así que lo dejo tal cual Algodón obviamente todavía no Y esto está en venta directa Esto le hemos llenado el agua No tenemos que tocar nada más Está a tope Son en total Por cierto Si son 20.000 O sea que cada uno de estos Puede gastar Había visto mal Eran 16 lo que yo creía Son 20.000 Si el depósito es de 200 Y el tope de estos Son 20.000 Cada uno de ellos Si está completamente vacío Debería gastarme un 10% Me han gastado un 4% Es decir Menos de la mitad Casi al 50% Lo vi bien Aunque lo calculé del todo No lo calculé del todo bien Porque no estaba viendo El cálculo real No eran 16 Sino 20 Pero lo vi muy bien Aquí La mantequilla Recordad que la mantequilla Va directamente a la panadería Con lo cual ahora mismo Ya la panadería está llena de mantequilla Y no tenemos que hacer nada Esto seguirá amontonándose Cuando llegue más alto Lo pondré a la venta Y lo dejaré en venta Hasta que Tengamos un poco más de dinero Y tengamos Necesidades en la panadería De vez en cuando Lo activamos y lo desactivamos Lo activamos y lo desactivamos Para que esto De forma automatizada Vaya llenando la panadería De material Que esos demás Se van produciendo La leche está a tope No tenemos que hacer nada más Y el azúcar es lo que tendré que ponerle Pero de momento aguantará Tengo 36.000 kilos O litros De azúcar Y De 36 Nos quedan 31 O sea Cuando baje a 50% Le daremos otra vez Esto no tengo que hacer nada La cal De momento estará en funcionamiento Con el tiempo que llevamos jugando Ojo al dato Desde que le metí las piedras Hace un buen rato Ha bajado de 80 y tantos A 66 Ojito Y esto llegará En todo caso Casi a 400 Ni tan mal Déjalo ahí El tema del trigo Bueno esto sigue Como podéis ver Ya está la harina muy alto Eso quiere decir Que ya hemos vendido Un montón O sea Hemos llevado un montón A la panadería La panadería tiene un total De 64 Tiene un sobrante bestial Chicos Todo esto sobra Todo esto sobra ¿Lo vendemos? Sí Sí por favor Le damos aquí Y le ponemos en No generar no Vender Eso quiere decir que de golpe Y porrazo Va a vender 24.000 Toda esta barra Lo va a vender en un momento En cuanto nos demos la vuelta Lo vende Voy a dejarlo ahí de momento A ver si lo vende En cualquier momento En cuanto a lo que tenemos aquí Azúcar Voy a comprar azúcar No está por el 50% Pero no quiero dejarlo bajar ¿Vale? No puedo comprarlo ¿O qué? Bajar Aquí comprar Perdón que no lo había visto Dale caña Listo Todo al máximo Produciendo tartas Y pan Genial Semillas Nos faltaría el estiércol Cierto No tenemos trigo No tenemos fertilizante Ni cebada Le voy a poner La avena En funcionamiento Eso querría decir Que le tenemos que dar aquí A... ¿Dónde está? Aquí Aquí Avena Sería este No, sería este de aquí Lo ponemos en marcha Tiene purín Tiene avena Con lo cual va a poner semillas Nos hace falta que esto suba un poquito De momento no voy a reponer Recordad que tenemos una cosecha por ahí De avena De cebada O lo de lo que sea De sorgo Incluso también tenemos ahí Un poco, creo No, sorgo no he puesto esta vez Sorgo no Con lo cual repondremos los gastos No os preocupéis Que lo repondremos Y empezaremos a hacer Alguna cosita Con las cosechas Por el momento Aguantamos como podemos Semillas Luego el abono También hay que hacerlo El abono No nos pide Estiércol y agua Estiércol tiene agua También Pues lo ponemos en marcha Sí Hay que echar Aquí Tres millones y medio Tres millones Perfecto Tres millones y medio Tres millones Casi Perfecto Dos millones y novecientos No tengo que tocar nada Bueno Estiércol Sí El estiércol Lo tengo justo Aquí En el remor Que pequeñajo Recordadlo Aquí Es lo último Que nos queda por ver No nos queda nada más Listo Me da vuelta Y para acá Ya tenemos en marcha Todo lo que tenemos Que tener en marcha Ya tenemos Cubierto todos los gastos Todo al tope Todo al máximo Todo alimentado Y todos los campos Atendidos Muy muy bien atendidos Vale Ahí por favor Este carro Lo voy a llenar Ahora No sé cuánto va a gastar A lo mejor llega a cero No Se quedó un 10% Pero me da igual Lo voy a llenar Eso es Y por aquí Y así Sé Que tengo seguro Esto guardado Le damos a la R Y el resto Ya os digo Que lo podemos vender Lo voy a vender De hecho Voy a sacar un remarque completo De doscientos mil A ver si nos queda algo Y creo que voy a vender Todo lo que puedo de aquí Si puedo vender Dos camiones completos Perfecto Nos van a dar muy poco Y eso lo sé Pero al menos Reponemos los gastos De todas las máquinas Que hemos puesto en marcha Esto se guarda Quieto Parado Por aquí Sube, sube, sube Este remolque de purín También debería estar lleno a tope Lo dejamos Iba a comprobarlo Pero me da igual Ya sabéis que yo lo lleno Y lo guardo Siempre por si acaso Me hace falta tener Un excedente Un Un sobrante Porque es un sobrante Vamos a coger este remolque El rojo Ahora lo voy a cambiar Ya os digo que sí Lo voy a cambiar Eso es Vamos a cargarlo Completito No, espérate Este no puedo cargarlo Si es que no es para Eso no es para El tema de De las De la bono Aquí No, no Este tenemos que dejarlo aquí Cuando lo usemos Entonces lo cambiaré de color De momento lo voy a dejar ahí No, no lo voy a usar ahora De hecho es que no suelo usarlo Yo os digo que está ahí por si acaso Por el tema del ensilaje Por ejemplo Pero con este también puedo llevar el ensilaje Es más que nada por el El sistema de absorción Que tengo justo aquí Esto Que es capaz de coger el material del suelo Yo de momento No lo suelo tirar Pero si en un momento Me hace falta tirarlo Por lo que sea Por el motivo que sea Tengo para poder recogerlo Si no, no podría Bueno pues Vamos a llenar este camión Al menos una vez Y vendemos Si nos da para dos También Lo vendemos Porque el tema este Se va a llenar Constantemente El tema este Madre mía El estiércol Se va a llenar constantemente Aunque yo ahora lo vacía Al 100% Los animales que están alrededor Lo van a seguir llenando Así que no tengo que esforzarme Y le damos a la R Pues hala A llenarlo Y a venderlo Bueno pues ahí lo tenéis 6000 Bueno 6995 7000 Eso es lo que nos han dado Las heces Lo que nos ha dado el estiércol Y además No tengo para un segundo Remolque completo O sea que no puedo sacar mucho más Es un sobrante Es un producto Un subproducto Que genera los animales De forma natural No tengo que hacer absolutamente nada Por el simple hecho De tener animales Y ya los estoy generando Con lo cual 6000 extra De vez en cuando No cae mal Aparte Recordad que lo que quiero es criar cerdos Porque los cerdos Si que los voy a ir vendiendo El resto a lo mejor me interesa quedármelos Pero los cerdos me interesa venderlos ¿Vale? Con lo que nos viene muy muy bien Tener cerdos Que nos den de vez en cuando Algo de dinero extra Porque solo gastan Gastan y gastan Con la intención De que luego de repente Pues nos den una pasta Ya veis Bueno pues chicos Eso es todo lo que podíamos hacer Por aquí Eso es lo que tenemos que hacer No hay nada más ¿Verdad? Le hemos revisado absolutamente todo Todos los negocios Todo lo que tenemos que hacer Esto ya os dije yo Que lo voy a dejar para Lo de pararlo Y generar el ensilaje De forma que lo guardemos Lo voy a dejar Para el año siguiente Una vez que llegamos a enero En ese punto Es cuando yo dejaré que esto Nos deje el material En casa Bueno uno de ellos No los dos Que nos genere un poco de dinero Vaya Que uno genere dinero Y el otro nos genere material Para poder recargar El tema de la comida Del nioero El tema de la comida De los De las vacas Luego quemas Que más Que más Todo listo Ahí no Los animales atendidos Lo único que me queda por hacer Antes de acabar Es coger este vehículo Y llevármelo para casita Pero antes hay que avisar Que esté todo correcto Ahí podéis ver Si el ratón nos lo permite Que está todo en verde Todo en verde chicos Y lo que hemos plantado Es hierba ¿Vale? Tenemos este pedazo De plantación De hierba Recordad que la primera cosecha Del año serán Este, este Y este campo Completos En la segunda cosecha Serán esos tres Más este Este Y lo que haya por aquí Y a partir de ahí Comenzaremos con las siembras Y cosechas Porque a partir de la segunda Gran cosecha Este campo gigantesco Se convertirá en un campo de maíz Este y este también Pero además Cuando lleguemos a ese punto Dentro de muchos meses Porque son como 5 o 6 meses Puede que tenga dinero Para comprarme este terreno Y este terreno Y entonces lo que yo haré Será Destrozarlos Unirlos a este Y convertirlos en un terreno Para lo que sea Una cosilla No sé que vendrá antes Si la cosecha de esto O la siembra Si, yo creo que antes la siembra Porque la cosecha de esto Es más adelante Si viene antes la cosecha Obviamente Tenemos que hacer la siembra Una vez que Consegamos plantar por aquí El maíz Aquí también Y en el de ahí arriba Compramos estos campos Los destrozamos Los unimos Solo estos de aquí Y les plantamos el maíz Este queda Completamente desconectado Pero cuando coseche Lo voy a dejar limpio No lo voy a tocar De forma que cuando nos toque cosechar el maíz Lo unamos los dos Y consigamos un campo gigante Y a partir de ese momento Será una plantación En principio de maíz En principio de maíz Ya veremos de qué Ya os digo yo Que aunque nos compremos este campo Y nos compremos también Estos de aquí Y nos compremos también No, también no Ya hemos comprado esto Nos compraríamos en todo caso Nos quedarían el 25 Y el 11 Luego hay que decidir Qué hacer con cada uno de los campos Para que no quede esto así raro ¿Vale? Arrancamos Le damos a la X Y nos vamos para casita Aprovechando que los campos Están recién plantados No me voy a cargar nada Vamos a coger por aquí en medio Y ya está Al final nos ha quedado Un 22% de material guardado aquí Me refiero al tema del abono Y nos ha quedado 31% de semillas Recordad que en casa Tenemos ahora mismo Fabricando tanto abonos Como semillas Vamos a acercarnos Vamos a llenar este vehículo completo Para que la siguiente vez Que tengamos que usarlo No tengamos que Pararnos un segundo A recargarlo Ya estaría listo Eso tenemos que cogerlo Y usarlo Así que esa es nuestra tarea Por el momento No quiero pasar el tiempo Porque mientras llego No llego Se hace de noche Al final Es una porquería Porque tengo que hacer de noche Lo de la carga Así que voy a esperar un segundito Solo un momentito más Antes de continuar con el día siguiente Pero Oficialmente Hemos acabado Todo lo que tenemos que hacer En noviembre Y por ende Todo lo que tenemos que hacer Este año Este año del juego Pasaremos directamente Al siguiente año Son dos días Noviembre y diciembre Porque en enero Empezamos a tener Muy en cuenta Los gastos De nuestros recintos Tened en cuenta Que cada dos días Hay que mirarlo todo Porque los animales Piden comida Piden atención Hay que recoger Los pales Y demás Así que Este día hemos terminado Al siguiente Tendremos que dejarlo ir Al siguiente Ya será enero Y empezamos a trabajar En serio Otra vez con los animales Y demás Aún es invierno No habrá cosechas Pero Ya tendríamos que movernos Por aquí por favor Abre las No, ya está abierto Me las dejé abiertas Es verdad Lo dije Lo dije hace tiempo ¿Verdad? Que las iba a dejar abiertas Por costumbre Por comodidad Y por el hecho De poder utilizarlo Tal cual Se tiene que dar muchas vueltas Pero lo suyo Es que lo cerremos Que para eso está ¿Vale? ¿Dónde vas? Es para allá Por aquí Y ojito Porque no me cabe El remol Que este edificio Tendré que hacerle Tuvo un pelín más alto O quitarle La colisión Porque Pelita Puede que no lo haya metido bien ¿Estás seguro Que no lo has metido bien? Completamente Vale Un momentito Que lo pongo mejor No sé Más cerca de la pared Bien Ahí está la R A cargar Se ha dicho Primero en la boca Pum Semillas al canto Voy a dejar Seco lo de las semillas Y no tengo con que reponerlo Por suerte Se pueden comprar Todo lo que estamos usando Se puede comprar Si nos hiciera realmente falta Pues que remedio Habría que comprarlo De momento Me queda claro Que tengo para la primera siembra Y luego cuando empecemos A recoger semillas Y demás Ya veremos lo que hacemos Pero seguro que tengo Para las primeras siembras Porque tengo ahí 10.000 de semillas Ojito Bueno pues ya está La siguiente siembra No va a ser de hierba ¿Vale? Pero como no sé De qué va a ser No voy ni a tocarlo Yo iba a dejarlo ya preparado Pero qué tontería Además este vehículo Hay que echarle gasolina Voy a llevármelo un momentito A la gasolinerera Me hace falta Llenarle gasolina Y repararle Otro gasto extra Chicos Vaya telita Me lo llevo enterito Porque de esa forma Si es termo Que hay que repararlo También lo hacemos Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí hombre 13.000 Muy bien Y la reparación De este equipo Lo tenemos todo 13.000 Nos ha costado este vehículo Chicos Nos hemos gastado Una pasta en reparaciones 20 y tantos por un lado 13.000 por otro Más 4.000 y pico Casi 5.000 por el otro Solo en reparaciones Y además reparaciones De ahora Porque recordad Que cuando empezamos el día También tuvimos que reparar algo No me acuerdo que fue Que es lo que mandamos a reparar Pero tuvimos que hacerlo Para dejar el vehículo al 100% Y poder trabajar O sea que nos hemos gastado Una pasta en reparaciones Creo que se puede ver No estoy seguro A ver Nunca he buscado El gasto en reparaciones A ver A ver Coste de uso de vehículos 43.000 Toma ya Sé que es eso Porque en qué me he gastado yo 43 En coste de uso de vehículos Qué bestialidad colega Coste de agua 1.000 ¿Cómo que coste de agua? Yo no compro el agua Pago de salarios 4.000 Si que hemos usado esta vez A los NPCs Coste de combustible 2.400 Entre los dos tractores Y lo que hemos consumido por ahí Coste de producción Casi 3.000 Buah Compra de tierras Recordad que las tierras Las hemos comprado y vendido De hecho podéis ver Podéis ver aquí Que tenemos Compra de tierras 973 Y aquí tenemos La venta de tierras Es lo mismo O sea no hemos hecho Más que comprar Vender Comprar Vender Eso no es un gasto Ya veis Yo penalizaría eso Porque es un truquito Un truquito Para conseguir material extra Bueno chicos Pues ahora sí Le hemos dado al tiempo Ya no hay nada más Que hacer Y si hay algo más Que hacer Pues que la den Y dejamos Este vehículo Por aquí por favor Lo dejamos en su sitio En el sitio En el que siempre Lo vamos dejando Para que se quede ahí A descansar Hasta la siguiente cosecha Dentro de al menos 5 o 6 días O 7 Lo ponemos por aquí Y nos desentendemos De él Hay que dejarlo Aquí más o menos Sí Ahí está la lluvia Pues era Pues era a las 12 y pico ¿Veis? Lo dejamos tal cual Por cierto Lo que os comenté también La lluvia nos limpia En los vehículos ¿Vale? O al menos yo recuerdo Que lo hacía Vamos a dejarlo así Tal cual Pues no ha limpiado Una mierda No ha limpiado nada ¿What? Lo que voy a hacer es Venirme para acá Venirme para acá Me voy al recinto De las vacas Sí Siempre lo he hecho Con recintos de cerdos Pero jamás nunca lo he hecho Con las vacas Ahí Y nos vamos a quedar Tal que Hostias Que oscuridad Tal que Por aquí Y así cuando merezca Veremos a las vacas Por aquí moviéndose ¡Hala! ¡Hala! ¡Mua! ¡Tú también! Aquí estamos en un nuevo día Ya sabéis cómo va la cosa, ¿verdad? Vamos a parar un segundo del tiempo Son las 8 de la mañana Solo por revisión Porque no voy a tocar nada Ya sabéis que si está todo al cero Cuando lo dejamos en el día anterior No debería haberse gastado Ni haberse estopeado nada Nada En lo que va de tiempo Como podéis ver La comida ya va bajando La paja va bajando también La leche va subiendo Perfecto Por aquí va haciendo todo también igual Que no haya ningún problema Es lo que quiero saber Perfecto Aquí el purín está un pelín alto Obviamente tenéis alto el purín En sangre Esto también Esto también Todo perfecto Vamos a los trabajos A ver qué es lo que hay por ahí Porque algo habrá que cerrar Cerremos grifos Mirad La comida esta no ha terminado Perfecto Aunque le queda muy poquito Veis que tiene solo 58 de maíz Voy a cerrarlo Ala Esto Va bien Esto Bajando el agua No tengo que tocar absolutamente nada Seguimos 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 Justamente Espérate ¿Le he cerrado esto? Sí Seguimos bajando Aquí Ahí la cal Ya podéis ver Que tenemos 371.000 No está nada mal No está nada mal Lo paramos Porque está gastando de forma estúpida La mantequilla y demás Bueno pues ya veis aquí la mantequilla Perfecto también No tengo que hacer absolutamente nada Voy a dejarlo tal cual Esto Recordad que está vendiendo Y no queremos dejarlo así Distribuyendo De forma que vuelva otra vez a generar para la panadería Esto volverá a llenarse Obviamente Pero tenemos aquí 119.000 Para ir tirando Esto nos ha dado un pico En lo que tenemos ahí metido En lo que tenemos ahí ganado en todo el día Que sigue generando Otra cosa que podemos hacer Es pararlo para que no gaste dinero Pero da igual Porque lo que gasta es ínfimo Hablamos de 500 600 700 Como muchísimo Porque recordad que Todo lo que tenemos Va generando gastos Al final se suma todo Son 3.000 4.000 Por cada día Lo que genera esto Para que funcione No es gran cosa Pero nos va generando trigo Que luego podemos vender O dejar para la panadería No dejamos tal cual Esto tiene que estar perfectamente bien Chapo El tema de las semillas Aún no se ha gastado Pero nos quedan 13 Voy a pararlo Sí Nos quedan Ojo 10.000 No tengo nada de semillas Por ahí guardado De momento No me hace falta Lo voy a dejar tal cual De momento sí Y el abono Lo pusimos sí A ver si baja Ay Dios Aquí Pero lo voy a cortar ya mismo Porque para lo que me queda Córtalo Y así nos producen más Encilaje y demás Todo perfecto Se ha gastado Cuidadín Cuidadín que se gasta de más Es lo que yo pensaba Fijaros que estaba en 2.900.000 Y en el tiempo que ha pasado Se ha gastado Más de 200 Se ha gastado más de 200 No estoy muy seguro Están 700 Pero 36 No sé cómo estaba antes No sé Pero creo que se gasta Un poquito más de 200 Por eso no me cuesta tanto Bueno De momento se queda tal cual No tenemos que hacer absolutamente nada Chicos La revisión está hecha Los animales atendidos Seguimos con el tiempo Ala Pa'lante Al día siguiente Ya pasamos directamente A enero No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera Gracias por ver el video. Aquí estamos un día más, ya hemos llegado a enero, así que vamos a... Vamos a parar el reloj que se me va un poquito, ¿eh? Eso es. Las ocho y media, enero. No hay nada que hacer salvo mirar a los animales y ver qué es lo que tienen que contarnos. Cada uno tiene sus cosillas, ya sabéis. Es que están muy bien hechas las vacas, joder. Así que al lío, vamos a ver qué es lo que tenemos por ahí. Primero, quiero ver cómo va esto porque ya os digo que lo tenemos un poco parado, a ver qué es lo que ocurre. Esto de momento no ha crecido. Y no me gusta. ¿Esto cuándo crece? Estos son las uvas. Estamos en enero. Vale, empiezan a crecer en febrero, creo. No, esto es el algodón. Empezarían a crecer en marzo, aquí. En marzo. A partir del primer día de marzo tenemos que estar pendientes, ¿vale? Vamos a hacer dos cosas con las uvas. El primero es estar pendiente de lo que ya tenemos plantado para asegurarnos de que va todo perfectamente. Pero el segundo, lo segundo que tenemos que hacer es agrandar. Así que usaremos parte de lo que tengamos por ahí guardado para agrandar el campo. Y si puedo, voy a agrandar todo el campo completo hasta el final. Y hacemos que el 50 completito, con sus chances por los laterales, por aquí y por aquí, derecha e izquierda, tengan todo esto entero lleno de uva. Además, deberíamos empezar ya con el procesamiento de la uva. No sé si hacerlo ya o esperar. De momento me da igual. De momento me da igual. Voy a dejarlo pasar por ahora. Y nos sentamos en lo demás. ¿Lo demás qué es? Vamos a ver los animales cómo andan. A cuatro patas y dos patas la gallina, ¿verdad? Vamos a ver, chicos. Tenemos que echarle comida a las vacas. Genial. Los cerdos aguantarían, pero deberíamos echarles un poquitín más. Y el purín lo aguantarán. Creo que la comida la aguantarán un día más, ¿eh? Si lo hacemos dos días, pasará hasta aquí. Yo creo que aguantarían perfectamente. Cuatro días para los cerdos, chicos. Lo veo... Lo veo bien. Cuatro días para los cerdos. El purín estará al doble que esto, más o menos a la mitad. La paja habrá bajado más o menos por aquí. Y la comida habrá bajado hasta aquí aproximadamente. Pero las vacas no aguantarían, porque en dos días se han comido todo lo que hay aquí. Hay que ponerles todo otra vez. Sí que comen, sí. En cuanto a leche, 22 en dos días o tenían ya acumulado de antes. Creo que lo recogimos, ¿verdad? Eso quiere decir que esto aguantará durante dos días más hasta aquí aproximadamente. Lo dejamos ir. A menos que algún negocio me pida que le coja leche y tal, lo dejamos por ahí. Habría que darle de comer a las vacas. Por cierto, purín... Eso no. Aquí no. Porque estas vacas tienen el purín del silo. Aquí. Va, perfecto. Aguantarán hasta aquí más o menos. Bueno, vale. Perfecto. Seguimos mirando. La comida lo dejimos. Las ovejas no aguantarán dos días. Están más abajo de la mitad, con lo que deberíamos ponerle también comida a las ovejas. Comida para vacas, comida para ovejas, ¿vale? Gallinas. Aguantarán. Aguantarán. Lo que sí hay que recoger, obviamente, huevos y lana para dejarlo todo limpito porque de aquí a dos días se llena seguro, ¿eh? Bueno, pues de momento vamos a ir haciendo eso. Nos remontamos en un vehículo, me da igual el que sea. Y nos ponemos en marcha. Vamos a poner el remolque azul. Azul. Y vamos a... Bueno, darle de comer a los animales. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Hostia. Ah, mira, tengo otro ahí. Bueno, pues muy bien. Saltamos al otro. Sí, para no andar haciendo cosas raras, ¿vale? Arranca. Pues tendría que quitar uno para poner el otro, qué tontería. Ya tenemos ahí ese tractor puesto para usarlo después en lo que nos surja. De momento vamos a por la comida de las vacas. Vamos a ir para allá. Bueno, espérate. Ya que estamos aquí vamos a por la comida de las ovejas, que la tenemos aquí a huevo, ¿vale? Ah, hierba, por favor. Primero esto porque ya sabemos que en estas fechas no suele haber... Ya está, ¿no? What the fuck? Listo. No suele haber ningún tipo de trabajo en campo, pero una vez que terminemos de atender a los animales vamos a ver qué es lo que hay por ahí por si acaso, por si surge alguna cosilla. Además, tenemos acumulados 500 y pico mil. Hay que revisar los campos ahora que estamos en fecha y sabemos que si algún campo está limpio de los que queremos comprar. Si algún campo está limpio y no tiene nada sembrado, es el momento recogerlos para poder hacerle las obras que sean pertinentes y dejarlos preparados. Porque si no, voy a tener... Da la vuelta en vano. Voy a tener que esperar a que se haga la cosecha que nos siembren. Ahora mismo en estas fechas ya os digo que no plantan nada. No deberían plantar nada, pero como el juego es el juego y hace lo que quiere, pues... No va por fechas como yo. Ya veis. Sí, a veces pasa. A veces pasa que hacen un sembrado que son para una fecha en concreta que no cuadra con la fecha de siembra, ¿vale? No soy la primera vez que lo veo. Pero si los ternos que están por ahí, que hemos tocado y que queremos quedarnos, hay alguno que tenga el campo completamente libre y no se ha hecho nada, es decir, que lo hayan... Bueno, lo haya limpiado yo o lo haya limpiado otra persona dejándolo ahí libre para el momento adecuado para hacer la siembra o cosecha o lo que surja, entonces lo suyo sería decir, pues vamos a comprarlo ahora y nos lo quitamos de en medio. Pues si hay algo sembrado ya os digo que me daría mucho más coraje, ya que tendríamos que hacer más trabajo o esperar a que la siembra esté hecha para simplemente cosecharlo. Es muy simple. Hay que recoger también el palet que está al fondo, hay que recoger los palets de los animales. Las ovejas ya están atendidas, media vuelta, este vehículo gira de lujo. Ah, porque este es el bueno de la antenita, vale. Esto lo dejamos en su sitio, como siempre. No tengo comida para vacas o sí, 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 tengo comida para vacas, lo que tengo que poner es ensilaje. Ya que estamos, podemos dejar esta hierba también ahí. Hmm, interesante. Ya veremos lo que hacemos. Hay que parar una de las máquinas de ensilaje. Sí, sí. Eso nos va a quitar algo de dinero, recordad que estamos haciendo lo que estamos haciendo por dinero. Eso puede ser un problema justo ahora. Pero en fin, tenemos acumulados 500.000, ni tan mal. Ahora estamos en el rango de los 120 por cada día, sin contar con los picos que nos dan los invernaderos y otros negocios como la panadería o la parte de la lechería que también nos está dando dinero, ¿vale? No estamos contando al 100%. De hecho, podríamos intentarlo, aunque no sé si va a salir bien. Yo digo que el cálculo fluctúa bastante. En teoría, deberíamos poder ver los beneficios aproximados. Mirad, en septiembre fueron 142.800. En octubre, 146.900 por las fluctuaciones. En noviembre, 164.000. Sí, de productos 22.000, es eso, exactamente eso. En diciembre fueron 159.600. En enero, por ahora, llevamos 59.000. Pero sabemos que aproximadamente entre 140.000 y 170.000, ¿vale? Con una diferencia de 30.000 por razones obvias. Todo fluctúa. Sabiendo esas ganancias, podemos calcular aproximadamente que ganaremos otros 140.000, 150.000, tal vez, para el mes que viene, si todo surge como tiene que surgir. Eso quiere decir que nos encontraremos con 500, no sé cuántos, 540, 500, no, 540, 640, 650.000, tal vez. Vamos a poner la comida de las vacas. Hierba, ¿no? No, cerdos no, por ahora. Ahí, aquí, ración mezclada, 300. Vale. Llenamos. Luego dejamos aquí lo que surja, lo que nos sobra y punto. De momento aguantarán enero, febrero, marzo. Pues en marzo deberíamos empezar otra vez a darle de comer a los animales. A todos. En esta ocasión sí que daré de comer a todos. Y puede que los cerdos tengan un problema. Porque solo tengo 30.000 y no produzco nada. No tengo semillas. Voy a tener que comprar sí o sí para cerdos. Como tengo dinero no hay problema, pero es una pérdida. Es una pérdida y ya sabéis que quiero ir en ganancia, no en pérdida. Sería igualmente ganancia porque no voy a gastarme 120.000 en comida de cerdos, ¿vale? Pero en esta ocasión no ganaré 120, sino que voy a ganar mucho menos. Primero, le perdemos por comprar comida para los cerdos. Segundo, vamos a perder también dinero porque de los dos Fermenter, uno de ellos lo vamos a dejar en producción. Nada de venta. Con lo cual vamos a perder bastante dinero en un solo día. Puede, bueno, a ver, vamos a ganar 60, 70, 80.000, pero no vamos a ganar 120, 130, 140, 150.000 como hasta ahora. Esa es la pérdida, ¿vale? Lo paramos ahí, no creo que sea mucho más. No lo creo. Y vamos a atender a las vacas. Ahora cuando terminemos de hacerlo todo, vemos lo que queremos para nuestros negocios. Estoy haciendo ya cálculos preventivos. Para saber aproximadamente qué tengo que hacer, qué gastos vamos a hacer para poder tener en cuenta días posteriores. Posteriores. Que no me ha salido. Muy bien, atendemos las vacas. Nada más que comida, ¿eh? Han pasado un par de días, ya atenderé antes... Ah, madre mía, cómo estamos. Atenderíamos el resto. Sí, sí, tengo la lengua hoy. Es que ya llevo un par de horas de grabación previa. Grabación previa para otros juegos. Ya sabéis que yo no juego a un solo juego por día. A veces juego dos, tres juegos, depende del tiempo que tenga. Y en ocasiones ni siquiera tengo en cuenta el tiempo que tengo. Es decir, que grabo por encima de lo que puedo. En plan de, bueno, pues hoy lo dedico a grabar y ya otro día edito. Eso lo he hecho muchas veces. Eso es. What the fuck? Ahí está. Va, perfecto. Y entregamos lo que tengamos que dejar aquí. Puede que unos 70 o 80 mil. Puede, ¿eh? Pues no ha sido tanto. Habrán sido como 40 o 50 mil nada más. Bien, bien, perfecto. Porque lo que queda ahí es para la siguiente. Echamos la comida de los cerdos ahora. No les hace falta. Pero si lo usamos ahora. Aguantarán al menos cuatro días. Si esperamos, luego va a ser muy poquito. Aguantar lo mismo, pero estaré más preocupado. Porque no voy a calcularlo bien, bien, bien. Si lo hago ahora y los lleno. Que no creo que se llenen. Pues sabré que aguantarán mínimo cuatro días. Y en esos cuatro días sé que voy a tener semillas y demás, ¿eh? Eso es. Soltamos la carga aquí. Y venga, vamos a por la comida de los cerdos. Quiero atender a los animales cada dos días. Si no, esto va a ser un caos. Vamos a darle a la R. Y vamos a poner aquí... Comida para cerdos. 68. Sí, es muy poco. Bastante poco. Este año tendremos una gran cosecha. Ya os lo he dicho. Cuando tengamos que plantar el maíz. Voy a plantar un campo más de maíz. Para sacarme más material para los fermenter. Pero también porque puede que parte del campo. Gran parte del campo, si no todo. Va a ser semilla para los cerdos. Y como tengo por ahí plantaciones de avena. De trigo. De cebada. Yo creo... No, incluso creo que tengo... Sí, tengo el 38. Si más no recuerdo. Era de colza. No, 58. Era de colza. 38 porque se veía así. Bueno, pues tampoco. Pues ese lo tengo yo de colza. Si más no recuerdo. Y eso quiere decir que tenemos ahí un montón de pasta. De pasta y comida para cerdos. Mierda. Al moverlo ya no mete huevos, ¿eh? No es más que lo voy a recoger ahora. Si está bien puesto, recoge huevos. Si no está bien puesto, no va a recoger huevos. Pero ya os digo que me da igual. Lo vamos a recoger. Cuidadín, cuidadín. Lo dije. Ay. Esta carretera aquí. Esto está muy mal hecho. Eso lo sé. Lo sé. Pero aparte quiero hacer los dibujos en el suelo. Para tener bien claro cuál es la zona hábil. La zona útil para poder llevarlo con tranquilidad. Porque en ocasiones no lo veo. Me meto y me meto más para un lado que para otro. Y al final, ¡pum! Acabo metiendo la pata. No sé cuánto voy a dejar aquí. Pero espero que me dé para los dos. Si no me deje uno colgando. 38. Yo diría que sí, ¿eh? Eran 64. Sí, me va a dar. Debería. Quieto, parado. Y al aire. A ver, a ver, a ver. Tiene que sobrar. Perfecto. ¿Algo sobrado? Pues esto, fuera. Lo guardamos. Para aquí. Eso es. Repito lo que ya dije en ese momento. Yo lo que habría hecho sería ponerlo todo del mismo nivel. Sí, habría que hacerle obras. Que el campo salga más para arriba. Porque esto está en constante bajada. Y todos los altos que tenemos en el terreno. Todas las deformaciones del terreno. Son porque está todo hacia abajo. ¿Vale? El suelo ha tenido que sufrir diferentes escalones. Para poder hacer todo bien. Y yo luego los he avisado. He intentado usar el terreno y no retocarlo. No, lo que quiero es soltar. Porque. Espérate más para adelante. Ahí. Porque en Farmers Unitor 19. Por hacer eso de retocar el campo. Dejarlo a altura. Y poner ahí una plantación. En este caso fue de árboles. En el terreno 19. 18, 19, 20, 21, 22. Fue por ahí más o menos. En el 20, 21, 22. Que son tres correlativos. Si mal no recuerdo. Pues ahí fue. Fue una burra tremenda. Porque quería utilizar todo el campo. Pero el campo hacia arriba tenía una montaña. O sea. Que todo iba a un nivel muy, muy superior. Y eso fue una barbaridad. Y lo digo tal cual. Fue una barbaridad. Es más. Salió mal. Tuve que reiniciar. Menos mal que tenía una partida guardada previa. En aquella época hacía partidas. Guardadas me refiero. Chicos. Por cierto. Con esta versión. Farmers Unitor 22. No se puede hacer. Se puede guardar partidas. Pero luego. Cuando el juego arranca y tal. Te dice que hay una cosa extraña. Y que te elimina las partidas. Que están ahí mal puestas. Y luego te elimina esas partidas. O te suben a internet las nuevas partidas. En plan de. Oye que aquí hay una desincronización. Voy a sincronizar. Y al iniciar el juego. Y sincronizarse. Lo que hace es que te borra las partidas que has duplicado. ¿Qué queréis que os diga? En el peor de los casos. Si guardo partidas sin duplicarlas. Las guardo aparte. Para poder recuperar la información de la partida dañada. Hace lo mismo. O sea. Desde internet. Descargan la versión más moderna. Para cargarse las antiguas que yo he metido. Es una paliza. Para evitar eso. Le he dado a la Q. Ah. Vale. Para evitar eso. Lo que habría que hacer sería. Pedirle. Al juego. En Steam. Porque este es un juego de Steam. Pedirle que no me permita el guardado online. O que no use la nube para guardar. De manera que los archivos se encuentren en mi disco duro. Pero es que no me interesa eso. Porque si en un momento dado se me daña el ordenador. Siempre puedo acudir al otro. Donde puedo jugar. En teoría. Siempre puedo jugar en teoría. En el otro PC. Digo en teoría porque hace mucho que no lo hago. ¿Vale? No sé cómo estará. Si será capaz de aguantar la presión. Solo lo uso para la edición. Bueno chicos. A ver. Me coloco otra vez en el vehículo que me he saltado. ¿Qué nos queda por hacer? Animales. Todos atendidos. Las gallinas no obviamente. Pero aguantarán. Aguantarán. Déjala ahí. Aguantarán. Aguantarán. Vamos a los terrenos. A ver. ¿Qué nos encontramos? Pongo aquí la hierba. Bueno. Si el ratón permite. Porque ya os digo que tenemos el ratón un pelín tocado. Dale. Creo que este es el máximo. Ahí podéis ver los campos como están. Y por cierto. Hay algo sembrado. En el 60. 62. 61. Del 59 y 63. Que son los que me interesan. Si compramos aquí este ya está sembrado. Y si compramos este de aquí. Más que nada por el 63. Porque el 62 y el 61 ya estarían sembrados. Lo que no sé de qué. Vale. Pues están sembrados. Ah. Mola. Trigo. Tengo trigo de sobra. Y el otro es lo mismo que tengo en el 72. Lo que tengo en el 72 será, si mal no recuerdo, cebada. Ahora mismo, chicos, tengo cebada en el 56. 72. Tengo colza en el 58. Y tengo el trigo en... Bueno. Todos los que están por aquí abajo. 53 y 54. Recordad que esto lo tenemos así a breve. No sé si tengo algo más por ahí que merezca la pena. También me mola el hecho de que en el 25 tengamos más cebada. Lo digo porque si en un momento dado no puedo comprar estos. O me da para comprar más. Pues compramos el 25. ¿Cuánto cuesta el 25? 500. No, ni de coña. Aún nos queda bastante para llegar a eso. Aún nos queda bastante. Uy, el auto guardado. Bueno, pues creo que ya está. Si no hay nada más por ahí, vamos a ver cómo están los negocios. Por aquí, la hierba. Es lo que os decía. Vamos a empezar a darle a esto. Si os fijáis, está parado. El ensilaje es lo que me hace falta. Tenemos la paja. Tenemos poca hierba. Tenemos que sacar hierba y paja. No, paja no. Tenemos que sacar hierba. Pues hala. Ponte otra vez. No, no. What the fuck. Sí, sí. Parante. ¿Cómo tengo exceso en los fermentos? No hay ningún problema. Recuerdo lo que os dije también en un vídeo o dos anteriores. En el que os comenté que no voy a hacer nada por el momento. Por tener esa enorme cantidad de hierba. Nada en absoluto. Eso que decía de que vamos a empezar a cambiar campos de plantación. Por ahora, no me hace falta. Tengo lo justo y necesario. Y voy a comprar más campos. Puede que tenga más campos sembrables. Así que no voy a hacer ningún cambio. Pero, recordad que cada vez que hay una cosecha y nos queda el campo sin nada, le plantaremos hierba hasta la siguiente cosecha. O sea, hasta la siguiente siembra. En el terreno que sea. Me da igual. De forma que aprovechemos la hierba. Y eso implica que tendremos un montón de hierba. Vamos a coger de aquí un camión completo. Tendremos un montón de hierba excedente. Toda la hierba excedente que no nos quepa aquí va a ir directamente al New Hero. Y de esa manera tendremos el New Hero también repletito. Eso por el momento. Llegará a un punto en el que pase como pasa con la paja. Que tenemos el New Hero hasta arriba. En el que tengamos todo lleno. Los fermentes y el New Hero. Pero, entonces, podré decir, pues mira, este año no hay cosecha de hierba. O al menos no toda la cosecha de hierba que... Bueno, no en sí que no haya cosecha, sino que no va a haber toda la cosecha de hierba que esperamos. No voy a coger todos los terrenos que tenga y los voy a convertir en hierba. Sino que los pondré de lo que me haga falta. De patata, de no sé qué, de no sé cuánto. Será el primer año, a ver si llegamos hasta ese punto. El primer año en el que la hierba no sea relevante. Porque tenemos demasiada. Ese momento será en el que, ya os digo, haremos plantaciones de lo que sea. En cualquier lugar tendremos absolutamente de todo. Y al cosecharlo lo volvemos a poner con hierba, ¿vale? Además, con ese cambio también vamos a meter la cal en los campos en los que no tengamos el mismo cal. Espera, que hay que echarlo más para adelante. Ahí. Limpiaremos las piedras de aquellos campos que aún tengan un montón de piedras. Y aprovecharemos para dejar listos los campos que actualmente no toco porque son solo de hierba. Esto está. Luego, cogemos. Y nos vamos a acercar un segundito aquí abajo. Para que uno de estos dos, concretamente, este, nos ponga estos dos de ensilaje a producir directamente. Sería irnos para acá y decirle que aquí lo ponga en almacenador. No sé en distribuyendo qué es lo que hace, dónde lo distribuye, pero almacenando. ¿Vale? A partir de ahora todo lo que produzca se va a quedar aquí. No tengo que hacerlo en los dos, ya está hecho. Si os fijáis al darle uno u otro da igual porque aquí siempre pone almacenando, ¿vale? Esto va bastante rápido. Mira cómo sube. Bien, bien. Tres millones cejos. Aquí ya ha bajado de tres millones cejos. Dos millones cuatrocientos, dos millones quinientos. Hay una leve ventaja ahí, pero en fin. Dos millones quinientos recordad que es el equivalente a un año entero. Y la siguiente gran remesa que vamos a tener de pajafina será dentro de unos cuantos meses, en noviembre. O sea que dos mil quinientos está muy bien. Tenemos un excedente, ¿vale? Me da igual porque los excedentes se van a acumular Eso me da igual ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y si no, pues lo que... Si veo que no puedo sacar más paja fina O que ya no me cabe más paja fina La dejamos por ahí almacenada, guardada Porque podemos almacenarla tranquilamente en los hilos Y además de eso El resto, todo aquello que me sobre Será semilla para la comida de los cerdos Ahora vamos a ver cómo va, ¿vale? Esto ya está en almacén No ponemos los dos Porque con un solo día de ensilaje Ya tendríamos ahí 400.000 Son dos vehículos completitos Voy a meter los dos vehículos sobrantes Directamente en el New Aero Para que nos sobre ¿Para qué sobre? Solo uno de hierba Ya os digo que no vamos a hacer mucho más, ¿eh? Recordad que la proporción es 3 O sea, 3.000, 1.500, 1.500 Para convertirlo en 6.000 Si aquí metemos 400 Tenemos para un montón Si aquí ponemos... Son 3.000 Si aquí ponemos... 200.000 Tenemos para muchísimo Muchísimo Y de hecho coincide exactamente... Es la mitad Si os fijáis es la mitad de esto Son 3.000, 1.500 Si aquí metemos 400 Si aquí metemos 200 Equilibrado Uno más que otro Porque luego se van a gastar al unísono Y la paja, bueno A su bola A su estilo Cereales Pasas Aún nos queda la miel Podemos comprarla Pero tendremos avena y maíz Puede que sobrante Por eso decía yo Lo de poner más maíz Telita Luego, ¿qué me hace por aquí? Lana 22.000 Aguantará un día más No lo voy ni a tocar Esto no lo voy a tocar Una vez que terminemos con todas las empresas Nos damos el tironcito para adelante Azúcar aguantará La mantequilla Si os fijáis ya está almacenando ¿Vale? Eso quiere decir que hay bastante en la panadería Voy a ponerlo en venta Tal cual Generar No, generar no Ponlo en vender Exacto Así se vende Al día siguiente Tenemos que desactivar lo de vender Y ponerlo otra vez en panadería O sea, en marcado Hacer la panadería Para que la panadería vaya almacenándola otra vez Pero de momento Que baje un poquito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La cal ya terminó Y yo lo paré Tengo 371.000 kilos Suficiente Muy, muy suficiente Esto Yo no voy a usar todas las semillas A menos que me sobren En principio con trigo Que tenemos una pasada Me basta Y me sobra Es que además Además me sobra Vaya, me sobra muchísimo Voy a seguir almacenando Hasta 30.000 puede Lo dejo ahí Panadería A tope Le faltaría un poco de fresa Huevo Y leche Y azúcar Pero no pasa nada Por aquí ya lo vimos antes No, no lo hemos visto Nos faltarían semillas Chicos Con 10.000 no hago nada Con 10.000 no hago nada Voy a ver qué es lo que hay por ahí ¿Qué es lo que podemos utilizar De lo que hay? Hasta la cosecha Que nos viene justo este año No tenemos ahí semillas Para tirar Ya os digo que me hace falta Tener sembrados diferentes Por cada año Porque ya no estoy yo Produciendo ciertas semillas Que hasta ahora Hemos estado sacando De terrenos ajenos Si estoy utilizando Todos los terrenos Para mis semillas Al final me quedo sin algunas A ver qué es lo que hay por aquí Empezamos por el trigo Cero De cebada tengo 217 No está mal Voy a usar cebada ¿Verdad? Un segundito No Ay, me he vuelto a cambiar Espérate Ahí Déjame ver Trigo Cebada Puede ser con cebada Bien, bien, bien Vale El de la cebada sería este Pero tengo que usar Este de aquí Por el tema del purín Cebada Purín tengo 3000 y pico Pues chicos Cebada Hasta 20.000 Ok No, no arranca Vamos a coger aquí Cebada Listo No, listo A la R, colega No la E Madre mía Cómo tengo yo Y los dedos, ¿no? Los dedos, la boca Y sí Nos metemos para acá Tengo mono de café Puede que me tome después Ahora mismo no Pero dentro de un rato Me haré un descafeinado Porque ya hoy llevo lo mío No en café Pero sí en bur No es normal hacer eso Esto va Para acá No, no No es aquí Espera, espera, espera Hostia, si iba a meterlo aquí Perdonad por eso Me distraigo hablando Tiene que ser Aquí Semillas ¿Recordáis? Eso es Y al ahí Vale, tenemos ahí la cebada Lo ponemos en marcha Cebada y purín Nos da las semillas Esto hay que subirlo Ahora mismo no me hace falta Pero dentro de 4 3, 4, 10 Me va a hacer falta Sí o sí Con lo que ahí se queda El resto Que nos ha sobrado 8.000 Lo vamos a guardar Nunca se sabe Tengo bastante De otras semillas Que podemos utilizar Luego, por aquí ya dijimos Que está todo compensado Esto está puesto Para ir guardándolo Tenemos 12.000 Esto se queda guardando Aquí hasta que lo venda Chicos, ya está Todo listo Todo hecho No hay nada más Que hacer Esto todo perfecto Vamos a ver un segundito Ahí tenemos el crecimiento De los campos Ya sabéis que los primeros Van a ser este Esto y esto En convertirse en una siembra Completa de hierba Y dos días más tarde Tendremos también A esos 3 campos Se le unirán este Este de aquí Y lo que hay por aquí Y no sé si algo más Por ahora Listo Por acá Si me interesa Si tienen aquí algo de piedra Algo de hierba No, está perfecto Necesitararse No Un poquito el de arriba Bueno, pues atento Al de las uvas también Como dije en un principio Vamos ahora a intentar Sacar los huevos Y la lana Tenemos que sacar todo eso Y dejarlo todo niqueladito Porque tenemos que pasar Dos días más Y quiero Tenerlo todo perfecto Igualmente Aunque ahora voy a descansar Y tal Eso es Hay que estar pendiente Porque aunque hagamos esto Cada dos días Hay que mirar Al siguiente día Si hay algún cambio importante Nunca se sabe Por cierto Y así lo digo de camino A ver, a ver Caroline Tablante Muchísimas gracias Por la suscripción Muchísimas gracias Es que me ha saltado Y también me ha saltado Por aquí Me está saltando últimamente Muchas veces Aquí el chat De Hola, no sé cuánto Fernando Muy bienvenido Bienvenido a Discord Recordad que tengo por ahí Canal de Discord No se usa demasiado Y lo sé Pero porque está todo Muy estático No sé Las series van bien No hay ninguna cosa nueva De vez en cuando Haré alguna información Metré alguna cosilla Actualizaré Pero está ahí No está muerto Está vivo Está muy Porque muy vivo Le damos a la U Dos veces Le damos a la B Para recoger Y vamos a recoger Los palés Principalmente el que se movió De hecho todos He visto que han dejado Un mensaje ahora En Discord Ahora iré a verlo Vamos a ir por detrás De hecho Un momento A ver si puedo verlo Un segundito Ya que estamos Este vídeo es para Mañana Creo que es para mañana Ya veis En tiempo real Casi Y así leo de camino El mensaje Si puedo responderlo Ah no Solamente es un Es un mensaje de bienvenida Porque se ha metido En Discord Han entrado Como ya os digo Varias personas Han entrado En estos últimos Estas últimas horas Han entrado por ahí Unas cuantas personas Veo aquí a Un ratos Bienvenido Codovita Y Fernando Cordovita Perdón Que lo leí mal Y Fernando Pues nada chicos Muchas gracias Y bienvenidos Aquí estamos Vale Pues este hay que meterlo aquí Pero también hay que meter Aquí dentro Lo que hay aquí de fresas Le damos aquí a la U Y a recogerlo De hecho Esperad Si me voy a acercar A la panadería Por el tema de las fresas Y demás Porque si lo guardo Luego me hace falta más Porque estamos haciendo Estamos entregando al día Haría falta más Para poder nutrir la panadería Que en ocasiones Me he quedado yo Con cero De entrega de fresas Y es porque No lo estaba haciendo bien Lo que estábamos haciendo Era recogerlo todo Y luego al día siguiente Cuando tenía producción Entregarlo Pero claro La producción de fresa Va más lenta Que va más rápida Pero no lo suficientemente rápida Como para nutrir a cuatro días En la panadería ¿Vale? Sí para nutrir a dos días De panadería Eso quiere decir Que si guardo todo esto La siguiente vez que recojamos Dentro de dos días No va a servir de mucho No le doy aquí A ver si lo puedo ver Ahí está A la B Ahí está Que se están consumiendo Las fresas ¿Veis? Yo esto lo dejo ir Y todo esto lo guardo Dentro del silo Y la siguiente vez Dentro de dos días Cuando vuelva a pasar Necesitará mucha más cantidad Porque necesitará La cantidad correspondiente A cuatro días Y no a dos ¿Qué pasa? Que si os fijáis Me han quedado 283 Muy poco No llega ni a media unidad Las unidades son de mil Es que no llega ni a media unidad Entre los dos pales Que están ahí ahora mismo Con lo cual Dentro de dos días Había unos dos pales Y no servirían Para llenar al 100% La fresa Ojo también con esta plantación Que no quiero pisarla No sé si antes lo hice Cuidadín Cuidadín No, no quiero pisarla Tengo que acostumbrarme A no hacerlo Y esto pues está muy desaprovechado Y lo sé Este cambio también Está muy desaprovechado Esto de aquí Ya Tranquilos, tranquilos Recordad que estas zonas No se van a quedar así Estas zonas son las industriales De animales De alimentación Etcétera, etcétera Y las vamos a ir recubriendo Esta zona de aquí Por ejemplo Tengo que extenderla Esa parte ahí tan llana Tengo que extenderla Ahí sí que lo hice Porque esto es un caos Si tenemos ahí Como podéis ver 4x4 Son 12 en total Pues imaginaos Si encima están escalonadas Es imposible Tenemos que coger por ahí Con un camión Para recoger material Imposible Aunque al final Como podéis ver No estamos recogiendo nada Lo dejamos aquí Listo Y los huevos Que son lo último Ah, siempre lo último Bueno, pues se nos acabó El día y mes de enero Listo, eh A menos que algo más Que no haya visto En principio Está todo perfecto Esto lo dejamos aquí Que no moleste Y este vehículo Voy a dejarlo Por aquí arriba Como siempre Le damos al tiempo Ya le vamos a dar al tiempo Que ya no me hace falta Tenerlo más parado Simplemente Esperamos Tenemos ahí Una gran demanda Da igual Ya sabéis que yo No estoy vendiendo He pasado olímpicamente De las ventas Porque ya estamos Centrados en Simplemente Darle cañita al juego Pues ala Espera, para el motor Es muy molesto Y a disfrutar de las vistas A esperar ¡Sosieres! Y a noí Es más sientalas Si Bernie Muy grande Es libre Cumbre De las ventas Aquí estamos ya Cebrero, ya estamos en otro día más Paramos un momento el tiempo Listo, como siempre A ver cómo van las cosas Uy, la silla, a ver Vale, perfecto, por aquí Un segundito y tenemos las cositas Cómo van, no han cambiado porque estamos en invierno Pero siempre hay que mirar por si las moscas Quiero ver el campo de Oh, ha nevado, ¿verdad? El campo de las uvas ¿Esto mejorar? No ha mejorado, vale Siguiente mirada Vamos a, aquí no es, mirada a las Empresas, a ver cómo van Por aquí Espérate, aquí tenemos que echar, hoy tenemos que echar El encilaje, porque si no Se nos va a ir de madre, vamos a tener ahí demasiado, ¿vale? No es plan, da igual, podemos sacar dos camiones O un camión, eso me importa nada, muy poquito Pero el resto se puede directamente vender Por eso digo que no os preocupéis No, la lana ha bajado a 10 y 9 está por debajo de 20 Chicos, en el siguiente día vamos a echarle sí o sí Vamos a echarles Vale Esto lo pasamos, están todos iguales Pa, 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 pa Deberían hacer para el juego Esto un poco más versátil Porque al meter aquí un montón de empresas Lo que son las cadenas de producción Al final tenemos una lista muy grande Y tenemos que ir mirando una por una Y es un caos de narices Por ejemplo, crear pequeñas listas O sea, pequeñas subdirectorios Donde meter, por ejemplo La lista de los invernaderos Y en la lista metemos los 12 invernaderos De manera que yo le doy a minimizar La lista se minimiza Y no me ocupa tanto espacio Lo pongo ahí como idea Si os queréis hacer eco de ellos Los que diseñáis el juego Leche, ojo Ojito que estamos al borde de llegar al 100% Hay que recogerlo, ¿eh? Ah, no, ¿qué coño? Esto no es lo que sale Esto es lo que... ¡Uy, Dios! Esto es lo que entra, no lo que sale Perdón, perdón por eso Mantequilla Bueno, esto ya lo podemos poner Otra vez como estaba, ¿verdad? O lo dejamos así hasta la nueva orden Sí, lo vamos a dejar así Hasta el día siguiente La cal no hay que tocar nada Por aquí Mirad que esto está subiendo bastante Y no lo voy a parar Le queda un día más Aguantará hasta aquí más o menos Luego ya veremos Porque esto hay que meterlo en el... En algún sitio Puede que lo venda Recordad que este año tenemos una gran producción Y lo que tenemos ahí metido en lo del pan Sobrevivirá Y además tenemos una inmensa cosecha de trigo Ya os digo yo que La idea es que de un año entero de cosecha de trigo De una sola cosecha de trigo Saquemos suficiente como para poder mantener la panadería al 100% Que estamos hablando de que se guarda dentro de la panadería 64.000 de harina Es más que suficiente Y todo lo que sobra Todo esto que va sobrando es Para la venta Aún nos quedan 83.000 Con la siguiente cosecha voy a llenar esto al máximo Y todo lo demás es sobrante Lo usaremos para semillas Y puede que alguno de los campos Si estamos muy muy sobrados Puede que alguno de los campos directamente los comentamos en otra cosa Pero en principio si nos sobra Genial Irá directamente al... Iba a decirle invernadero Al... A los hilos Irá a guardarlo a los hilos Y ya está, ¿vale? La panadería como os digo está con 64.000 o 65.000 de harina Es una bestialidad Voy a ponerlo para la venta Sí Sí, sí Vendiendo Directamente Directamente Esto también Y ya veremos después Por eso paro cada día Para retocar Y que quede todo perfectamente bien y bonito Aguantará Baja por favor las semillas Ya se ha parado ¿Qué es lo que lo ha parado? Un momento Lo paramos nosotros Lo que ha parado es que se ha acabado el espacio Perfecto Tenemos 20.000 y 20.000 Ya está Aún nos sobran 10.000 de cebada Para poder hacer más semillas Y tendríamos que meterle algo de purín Estiércol y agua Pero como esto está lleno ya me da igual No hay que tocarlo La próxima vez que vayamos a hacer un trabajo en serio Que será dentro de dos De todo un día Si hay algo que hacer Empezamos a darle caña a esto También Y si no Pues nada Simplemente los animales Como siempre Y ya está Que obviamente sí Porque ya empezamos con la primera cosecha 2.500 2.200 2.800 2.200 Perfecto Ya está Si hablo muy rápido Y lo sé Animales Atentos porque recordad que A las gallinas no se las alimentó Aguantarán un día más Las vacas Ya tienen 25.000 de leche La paja está ya por la mitad Menos de la mitad El purín a 50 Aguantará un día más Perfecto La comida hasta mañana Perfecto también Por aquí también Perfecto El purín al 50% Casi 50% Paja al 29.000 Está por encima de 50% No hay que hacer absolutamente nada Por aquí Lecha 34 Aguantará un día más Perfecto Todo por aquí Todo maravilloso No hay que hacer nada Las gallinas aguantarán Bueno pues chicos Hemos revisado todo Miramos el mapa Por si acaso Los cambios Nada interesante Nada importante Pues ya está Si, si Ya está Hemos terminado el día Seguiré pendiente a esto Voy a apartar un poquillo Para que no sea un poco Molesto Y me quedo con esta Maravillosa vista Ahí De ese pequeñísimo Tractor de juguete Madre mía No, el mapa no De hecho quita el mapa Mira Quitamos el mapa Le damos a F1 Para quitar el menú Y le damos al 8 Para acelerar Chicos A esperar al siguiente día Y hasta aquí Y hasta aquí de momento Chicas, chicos Queridos turianos Lo dejamos por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch Y Youtube Todos los días Además Si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las consellas Para que el canal funcione Chao No pas No pas PIN Listen to me